Hola, buenas tardes. ¿Me puede decir tu nombre, por favor? María Daniela Enriquez Márquez. ¿Me puedes contar cómo inicia tu carrera dentro del fútbol? Mi carrera inicia desde que tenía aproximadamente 15 años. Empecé a jugar en la escuela. Y estuve en varias escuelas semiprofesionales hasta que llegué después a la Universidad Autónoma de Estado de México, otro. Y hice mis horas aquí en Toluca. Y pasé todos los filtros y ya. ¿De dónde eres originaria? Del Distrito Federal. ¿Algún futbolista en el que te hayas inspirado? ¿Alguno al que admires? Admiro mucho Chicharito, ya que es delantero. Yo también estoy aquí delantero en Toluca. Y a Guiñaca. ¿Cómo es que decides dedicarte al fútbol? El fútbol para mí fue el deporte que me salvó la vida, que me ayudó a salir de una enfermedad que tenía. Entonces fue como mi motivación para salir adelante. Me puedes platicar un poquito, porque ahorita tenía dudas, ¿en qué torneo están participando ahorita? Nosotros, debido a que se pospuso la Copa, nos metimos a la Liga Mayor Femenil. En esta estamos participando. Es nuestro tercer encuentro, de hecho, en ella. Y hasta que se inicia la Liga, que empieza en Agosto, estaremos ahí. ¿Dónde entrenan ustedes? El equipo de Toluca Femenil, ¿dónde entrenan? Que me puedas platicar un poquito cómo es su preparación previo para un partido de fútbol. Nosotros entrenamos en las instalaciones del Club Deportivo Toluca y en las instalaciones de Primera. Y nos preparamos lo suficiente para poder enfrentar estos partidos y poder sacar el resultado. ¿Cómo viste al rival que tuvieron hoy, que es Sirapuato Femenil? ¿Algo que puedas opinar al respecto? Pues, en lo personal, yo siento que fue un partido muy rudo. Igual, y era como, pegaban mucho. Creo que se notó. Pero, pues, nosotros no estamos tan acostumbrados como a ese tipo de juego. Nosotros creo que tenemos un juego un poquito más, este, limpio, se podría decir. Pero, pues, fue un buen rival. Y, pues, nos vamos a casa con el marcador 1-0 a favor. ¿Alguna experiencia que recuerdas en el fútbol que te haya marcado? Este, pues, más que nada lo que me ayudó la, este, el fútbol a salir a mi enfermedad. Y me ha dado muchísimas experiencias, muchas amistades, viajes, conocer muchos lugares. Sobre todo, hacer lo que más me gusta. ¿Ustedes tienen alguna convivencia con los jugadores del primer equipo de Toluca o...? Pues, ellos normalmente entrenan antes que nosotras. Y, este, cuando llegamos, pues, los vemos así. Pero, pues, nada más nosotras nos presentamos a entrenar y eso es a lo que vamos. ¿Cuál equipo es tu favorito en el fútbol mexicano? ¿A cuál equipo apoyas? Ay, yo le voy a las chivas de Guadalajara. Este, de las jugadoras que ahorita están ya jugando en selección mexicana, ¿Alguna que admires o que...? Sí, ¿alguna cualidad que le admires o algo? Pues, no, en realidad no. O sea, admiro mucho el... El talento que tiene. Nosotros, de hecho, tenemos una seleccionada aquí en el equipo. Y, este, y luego nos anota mucho la forma de juego. Y eso es algo que, bueno, yo constantemente trato de aprender de ellas y mejorarlo día a día. Ok, muchas gracias, eh. Sí, de nada.